El Real Madrid se ha coronado campeón de la Champions League al derrotar por la mínima diferencia el Liverpool. El único gol del partido lo anotó Vinicius Junior al minuto 59 con la asistencia de Fede Valverde. El Liverpool fue superior en tendencia del balón y oportunidades pero al final el Real Madrid fue quien anotó tal y como fue la tendencia en toda la Champions. Luis Díaz inició como titular y fue sustituido en el minuto 64. El extremo colombiano realizó 43 toques al balón, tuvo un 92% de efectividad en los pases, realizó un pase clave y un disparo a puerta que llegó a manos de Courtois. Sin embargo la presencia de Luis Díaz no logró pesar en el partido gracias también al gran partido que tuvo Carvajal quien anuló el juego del colombiano. Pero cómo reaccionó la prensa inglesa al partido de Luis Díaz frente al Real Madrid. El diario Liverpool Eco calificó a Luis Díaz con 6 puntos y publica. Comenzó de manera brillante contra Carvajal pero el defensor del Real Madrid comenzó a ganar ventaja a medida que avanzó el juego. Por su parte la BBC de Londres califica a Luis Díaz con 5 puntos y titula. El intento de Liverpool de reclamar el trofeo de Liga de Campeones por séptima vez terminó en una amarga decepción cuando el gol de Vinicius Junior en la segunda mitad le dio la victoria al Real Madrid en París. Asimismo el portal Sky Sports califica a Luis Díaz con 6 puntos y publica. El Liverpool sufrió la angustia de la Liga de Campeones en una noche caótica en París cuando el gol de Vinicius Junior en la segunda mitad aseguró el trofeo para el Real Madrid por decimocuarta vez en su historia. Por último el diario Azte España comenta Liverpool con Luis Díaz hasta el minuto 65 cae en la final de la Champions ante el Real Madrid. El equipo de Karl Ancelotti ganó 0 por 1 en el State de France y agigantó su leyenda con 14 copas de Europa. El extremo colombiano fue titular en los Reds. ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz frente al Real Madrid? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos eso es todo por este vídeo. Suscríbete a Versatil Sports. Dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.